¿Chiquis Rivera con nuevo galán? Con razón Lorenzo anda cacheteando las banquetas. Bienvenidos al Muro de la Fama, yo soy Claudia Pigman. Y bueno, la noticia de hoy está que arde. ¿Podría estar Chiquis con un nuevo amor? ¿Podría haberlo encontrado? Como diría la canción de María José, un nuevo amor me puede consolar. ¿O qué onda? ¿Dónde quedó Lorenzo? Ya en el pasado, ya cambió de página. ¿Por qué hacemos estas suposiciones? Bueno, el día de ayer les publicamos la noticia de que Chiquis Rivera andaba de fiesta y se le veía ya demasiado bien. Mientras que por otra parte Lorenzo sale con unas fotos todo cabizbajo, todo fachoso, sin motivaciones ni nada feliz en su vida. Chiquis salió hasta cantando Hawái de vacaciones a través del vaso, disfrutando con pasteles y con todo. Pero en uno de esos videos se cacha una foto, bueno, le hicieron screenshot, en donde se logra ver que ella está mirando muy coquetamente a un hombre. Y este hombre la está mirando coquetamente de vuelta. ¿De quién se podría tratar? Bueno, los internautas ya saben que están en todo y lograron identificarlo. Y se trata de Jorge Cuevas, un gran empresario que le llaman Mr. Tempo. Entonces dijeron, algunos criticaron mal a Chiquis Rivera, nos dijeron, qué barba de esta vieja, qué onda, que se espere. El típico luto que se espera normalmente que una mujer guarde cuando te deja tu hombre. Cosas que ya quedaron atrás, por supuesto. Cada quien tiene derecho a pasar el luto de una separación como quiera. Y cada quien supera, puede superar en una hora, en tres días, un año, nunca. Cada persona es diferente. Entonces se le juzgó a Chiquis por eso. Por otra parte, otros dicen, ay, guau, sí, me encanta, está súper bien, claro que sí. Y Chiquis quiere dejar de estar con un hombre mantenido, alguien a quien tenga que estar cuidando. Y pues quiere un hombre de verdad. Por otra parte, los comentarios de Mr. Tempo, pues este es un empresario que tiene muchos restaurantes. Y dijeron, no, nada que ver, ni al caso, no anda, no, no hay coquetería, ni esas cosas. Simplemente le está dando el trato que Mr. Tempo acostumbra a darle a los artistas. Pero mis amigos, juzguen ustedes la foto. Esto sí parece como que hay una chispa, como que hay un fueguito de más dos personas con un trato amable, no se miran de esta manera. A mí sí me parece que hay una chispa, por lo menos, de por medio. Por supuesto, no se ha confirmado nada, no se les ha visto más juntos. simplemente fue en ese evento, estaba a su lado y pues al parecer estaba disfrutando bastante de su compañía. ¿Ustedes qué piensan? La verdad es que, pues, de Lorenzo no se ha sabido más, no se han vuelto a reunir. Se supone que no terminaron tan feo, pero bueno, están en ese proceso de que por fin el ex pase a ser el ex para siempre y puedan formar una nueva vida de la mano de alguien que tal vez sí los aprecie, con quien sí se lleven bien, como dicen, pues bueno, que juntos puedan compartir una vida sin tener que estar poniendo uno más que el otro. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestra fanpage de Facebook y aquí en YouTube suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Claudia Bigman, este es el Muro de la Fama y nos vemos en otro video.